Un teatro acobado en la esquina, por donde camina cualquier peatón. En la plaza de enfrente, la sombra creciente de un árbol marrón. Y un café sedentario, que no tiene horario, como esta canción. Un cubito de luz por el cielo, hace de señuelo, de cada función. El cristal italiano, casa de antemano, un ojo miró. Como un párpado enorme, gordo y uniforme, se le va el telón. Mientras las candilejas, evocan perplejas una matiné. Hasta siempre cantaré, San José. Hay un frac encogido de asombro, colgado en los hombros. Es un percha gris. Cuando la muchedumbre, tal vez por costumbre, se fue sin un bis. Y un marchito payaso, de golpe y porrazo, guardó su nariz. Aquí traigo los ritmos tan nuestros, que aquellos ancestros, tocaban tal cual. Bajo el lúdico hechizo, que un día no quiso, la pompa oficial. Y hoy, la murga es tu dueña, con un santo y seña, que es del carnaval. Cantaré, cantaré, hasta el viejo foyer. Mientras las candilejas, evocan perplejas una matiné. De por vida cantaré, San José. ¡Suscríbete al canal!